¿Qué es la causa de Cristina? ¿Qué es la causa de Cristina? ¿Qué cambiaron un poquito el rumbo en el Partido Judicial? Hay indicaciones o hay instancias de vaya a saber quién, seguramente del poder político, los máximos niveles del poder político, pareciera ser que van a modificar un poco el rumbo. ¿Cuál sería esa modificación del rumbo? La de dejar detenida a Florencia Kirchner. Empezó a circular fuertemente la versión que indica que el juez Bonadio metería presa el lunes a la hija de Cristina. Yo les quiero recordar que la semana próxima viene el gobierno en unas semanas muy complicadas y lo van a hacer cada vez más complicadas por el deterioro de la realidad cotidiana de vida de cada uno de nosotros. La plata no alcanza. Mire, el general Perón decía, la víscera más sensible del ser humano es el bolsillo. Y no le faltaba razón a Perón. Uno puede hablar de muchas cosas, pero si no hay laburo, y si cuando hay laburo el sueldo que se paga no alcanza para llegar a fin de mes, para darle comer a los hijos, para vestir a los hijos, ahí se acaban las palabras. Y ahí se acaba la tolerancia, y se acaban las campañas de marketing, las campañas publicitarias. Ahí emerge clara, rotunda y contundente la realidad. Pues bien, la realidad hace que día a día, este presidente que el pueblo argentino votó mayoritariamente, por escaso margen, pero mayoritaria y legítimamente, día a día ve deteriorada su imagen. Porque no da respuestas a las situaciones, porque las respuestas que se han dado empeoraron las situaciones, porque hay más desocupados, porque el salario alcanza menos, porque hay menos producción. Por lo que venimos señalando todos los días. A eso le agregó Mauricio Macri en las últimas semanas, notables y notorios escándalos de corrupción, que le refrescaron la memoria a buena parte de nuestra sociedad, que volvió a entender que Mauricio es Macri. Y que esa familia y ese grupo empresario que hoy administra el gobierno, creció al amparo de los negocios y los negociados con el Estado, fundamentalmente a partir de la instalación de la dictadura cívico-militar genocida en nuestro país en el año 1976. Esos escándalos, fundamentalmente el del correo argentino, el del choreo argentino, donde se quiso perdonar él mismo una deuda de 70.000 millones de pesos, le empezaron a entrar las manos de las denuncias que se venían haciendo. Más de 50 funcionarios de este gobierno están denunciados, están imputados en hechos de corrupción. El propio Mauricio Macri tiene cinco causas en las cuales está imputado por hechos graves de corrupción. Desde los Panama Papers hasta lo de Mac Air o Avian o Fly Bondi, como quieran llamarlo. Cinco causas en las cuales está imputado el presidente de la nación. Su imagen se viene deteriorando día a día. Todas las encuestas indican que se viene desplomando. La confianza de la sociedad se ha hecho añicos en este tiempo. La próxima semana en este marco, el día martes, convocada por la Confederación General del Trabajo y acompañada por la mayoría de los partidos políticos, organizaciones sociales, organizaciones empresarias, se va a producir una movilización multitudinaria, no tenga dudas, que va a haber más de medio millón de personas en la calle el día martes marchando hacia el Ministerio de Producción. Y le señaló, si sigue por este camino, después de la movilización se viene un paro nacional hacia el mes de marzo. Decisión tardía, pero decisión que va a llegar, porque la presión de las bases se hace intolerable aún para los dirigentes máximos de la central obrera. En todo este condimento, un mes de marzo que viene sobre el final del mes, con lo que va a ser un tremendo y masivo acto por el 24 de marzo, en el Día de la Memoria. Ese día de la memoria que Macri quiso correr del calendario de feriados. Ese día de la memoria que Macri preferiría que no existiera, porque lo que no quiere que exista es memoria. O sea que es un mes de marzo muy agitado. El gobierno está preocupado, porque le sacaron la careta, le gritaron piedra libre. La sociedad le dijo piedra libre. Ante esta situación, alguna cabeza trasnochada pensó en que la solución podía ser meter la presa a Cristina. Ahora, pasa esto que les venía diciendo. Ahora dicen que lo que van a hacer es meter la presa a Florencia Kirchner. Hoy Cristina, la presidenta Cristina Fernández, escribió en Twitter, escribió en Facebook, hizo una presentación en la justicia. En el escrito que presentaron ante la justicia, hablando, previendo la posibilidad de una detención de Florencia, diciéndole que no la metan presa, que no tienen ningún argumento, que no hay nada que los avale y que, en todo caso, si tienen una condena, que sea bajo caución juratoria. Ustedes saben que le han embargado todos los bienes, no solo a Cristina, a sus hijos. A Florencia Kirchner le han embargado todos los bienes con los que cuenta, toda la herencia que recibió de una familia de buen pasar. Néstor y Cristina son gente que tiene dinero, que tienen empresas, que cuando se fueron al sur trabajaron de abogados, construyeron una pequeña fortuna, la invirtieron. Por supuesto, estamos hablando de cifras ínfimas y se las compara con lo que es el multimillonario ricachón Mauricio Macri. Pero claro, alguien que defiende los intereses populares tiene que ser pobre, no puede tener dinero. Ustedes se acuerdan de lo que le pasaba a Evita, ¿no? Evita usaba una cartera, se vestía bien, se ponía algunas perlas, algunos lindos collares y se escandalizaban todos. Las damas de la alta sociedad se escandalizaban de esa mujer que se vestía como ella, pero defendía los intereses de los humildes, de los necesitados, de los gracitas. Con Cristina les pasa algo parecido. A Florencia Kirchner le embargaron todos sus bienes, los que heredó, y le embargaron el sueldo. Es una cosa increíble, el hostigamiento, la persecución política que ha desatado el gobierno de Mauricio Macri, valiéndose de cuanta herramienta tenga, entre ellas la del Partido Judicial, es algo inaudito en épocas democráticas, en etapas democráticas en la República Argentina. Esperemos que esto no suceda, esperemos que se llamen a recato y que no cometan este desatino. Esperemos, y lo digo de corazón, que no sumerjan a nuestra sociedad en un camino que generaría muchísimo dolor para todos. sean responsables, sean responsables.